Queridos amigos, de nuevo los plomazos muy cerca de las doctores, ahora en la colonia obrera. Comentarles que de un solo balazo fue asesinado Alberto Millán de 44 años de edad, exactamente la alcaldía Cuauhtémoc. Los atacantes huyeron en moto. Una persona me dijo que escuchó ruidos, después sirenas, patrullas y después vio una persona tirada sin vida. El cuerpo de la víctima con el rostro ensangrentado quedó frente al número 18 de la calle Manuel Gutiérrez Nájera, casi esquina con el eje central Lázaro Cárdenas, hasta donde arribaron elementos del sector Asturias de la policía. De acuerdo con testigos, minutos antes sujetos en moto arribaron, intercambiaron con la víctima algunas palabras y después le dispararon. Dos elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas de Alerum llegaron en motocicleta, pero ya no tenía signos vitales esta persona. La zona fue acordonada y los habitantes catalogan esta zona como peligrosa. Seguido hay disparos, plomazos y todo un número de situaciones tristes y por supuesto que enojan y que también le da miedo a toda la ciudadanía en esta zona. La fiscalía llegó, realizó el levantamiento del cuerpo. La víctima aportaba una credencial con identificación del Poder Judicial de la Ciudad de México. Así es que estaba este hombre adscrito a la Unidad de Supervisión de Vedas Cautelares. Ojalá que con las cámaras de videovigilancia que piden estos elementos de la policía, también de la capital y por supuesto la policía de investigación de la fiscalía, den con los agresores de esta persona y los lleven hasta las rejas. Ya los elementos de la policía ayudaron a los peritos a realizar el levantamiento del cuerpo. No hay detenidos, están llegando a las cámaras de videovigilancia para tratar de dar con los responsables. Que en paz descanse. Que en paz descanse esta persona. Ojalá que estas cámaras de videovigilancia sirvan para detenerlo. Soy Jorge, el Diablo Ves de Rey.